El Consumidor No, no, yo encantado y contento de estar aquí con ustedes compartiendo Que bueno, que bueno Licenciado, vamos a hablar hoy de un tema que yo quería hace mucho tratar Estaba detrás de usted porque pensé que usted era la persona idónea Que es el tema del empeño, empeñar Tanto que el dominicano es muy dado a empeñar en cada barrio, en cada zona del país hay una compraventa Una compraventa Explíqueme, usted conoce la historia, de donde nace esto del empeño, Licenciado Bueno, básicamente lo de la compraventa nace en los lugares donde la gente no tiene mucho poder adquisitivo Ni tiene mucho dinero Y es una forma de poder tener acceso a un dinero rápido Y de que las personas que manejan el dinero saben que el que no tiene Si tú le ofertas y tienes una oportunidad, lo va a ir a buscar Entonces es un mecanismo que la gente tiene y los propios dueños de poder poner dinero en la mano de la gente Porque la gente siempre, donde quiera que sabe que tiene una posibilidad de conseguir dinero Ahí mismo va, ¡prap! Y lo busca Entonces resuelven de una manera u otra Hablan de que el que empeña le da mala suerte Usted que es psicólogo también Hay una parte psicológica con respecto a esto Que tenga validez del hecho de que a la gente que empeña le cae una sal No, 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 eso no es cierto Es una cuestión de necesidad O sea, el que empeña es que simplemente tiene en un momento determinado una necesidad Y necesita tener un dinero Porque los chelitos no lo dieron O no ha podido conseguir en el picoteo Y entonces tiene que echarle mano O sea, no es cuestión de que si me va a zarar O no, es que yo necesito tener un dinero para resolver un problema Y esa, digamos así, esa empresa que está ahí me lo va a facilitar Ok Ahora, evidentemente hay gente que se acostumbran a eso Y cuando tú entonces haces una costumbre Pues llega un momento en que bueno Como en cualquier otra cosa Claro Te cogen un vicio con eso Exactamente, esa parte es importante El tema de los extremos Cuando nos vamos a los extremos Porque está la solución de un problema Y tengo una cadenita, la puedo poner allá Sí Pero ya esa persona que se convierte en... Es un adicto Es un adicto al empeñe O sea, hay adicción al empeñar No, pero evidentemente Sí Claro que sí Hay personas que inmediatamente saben que necesitan Sobre todo los fines de semana cuando tienen que empinar el codo ¿Cuándo tienen que qué? Empinar el codo Está bien, está bien Sí, es verdad Empinar el codo, ¿verdad? Sí, eso es parte de la cultura del dominicano Que entiende que... O sea, que es gente que empeña para beber Pero evidentemente Porque entiende que se lo merece Fíjate Tú vas a escuchar la expresión que dice Tú sabes lo que yo en esta vida Me he fajado Y tú sabes lo que yo en este año he trabajado Parece que me estás escuchando, ¿no, verdad? Le dio el pelado a uno Es que la expresión Exactamente Tú sabes lo que yo en este año Tú sabes lo que yo en esta semana me he fajado Para en este fin de semana no dame esa fría No me no, coge y empeñate eso Que Dios proveerá Siempre le añaden la muletilla de que Dios proveerá Que Dios proveerá Entonces ya no es una cuestión para resolver un problema Sino que se hacen adictos al tener A buscar dinero para poder entonces malgastarlo Porque es una cultura también del derroche Hay una parte que sea manejable Que sea sana de esto Me refiero ¿Cuándo la línea de, vamos a decir ya, del vicio se cruza? ¿En qué momento? ¿Ya nos damos cuenta que hay problemas? Cuando tú no te planificas Sino que tú inmediatamente sabes Que puedes meterte en cualquier situación O ir a cualquier cosa Porque tú lo vas a resolver con el empeño Inmediatamente tú piensas Que el empeño Y ya lo has internalizado dentro de ti Que el empeño es tu solución Ahí mismo te conviertes en un adicto a empeñar Ahora, cuando es una situación de que tú dices No pude producir, el trabajo se me cayó El muchacho se me enfermó y no tengo No te queda otra alternativa Claro, claro Pero ya eso es como una solución que tú estás buscando Ahora, cuando ya, repito Cuando tú internalizaste Que la compraventa es tu banco ambulante Sí De ahí del barrio Óyeme, ya no hay forma Existen criterios, licenciados Para elegir una compraventa Porque yo nunca he empeñado Gracias a Dios No he tenido la necesidad Pero Existen criterios Porque me refiero Tienen la misma tasa de interés ¿Cómo se maneja eso de la compraventa? Bueno ¿O tienen intereses? ¿Cómo es esto? Bueno, pero en el sentido general Se manejan casi todas Casi todas iguales Sí La cuestión aquí es la cercanía La cercanía Entonces inmediatamente tú dices No, pero es que yo la tengo allí a una esquina Inmediatamente tú coges la cadena En flop Dame los chelitos por esto Entonces, por eso están en los barrios Claro Porque están bien cerca de la necesidad de la gente Para cuando te veas en esa situación Tú puedas ir y resolver ¿Sabes una cosa interesante? Que se ha podido identificar en las personas Digamos, de los estratos económicos Que a veces es cierto Compran algunas cosas Que exceden su capacidad Por ejemplo, se tira en una gran cadena Que tú dices Bueno, pero ¿cómo es posible? Un celular Sí Pero también la gente piensa Que en el día malo Esa cadena y ese celular Le va a resolver Yo he escuchado personas, es verdad Yo he escuchado personas decir Me mandaron este celular Y por este me dan tanto de la compra Exactamente O sea, que lo tengo ahí para cualquier cosa Exactamente Entonces a veces Es cierto Sí, sí Entonces A veces, por ejemplo Se tira en la cadena Una cadena bien pesada Que si bien es cierto Le sirve para el van Para el van Que ya sabemos Que hemos hablado Que el bulto El bulto Allante y movimiento Pero no cabe la menor duda Que en un momento de crisis Saben que con eso van a resolver Y entonces realmente resuelve La gente que compra Hay gente que Entonces hay dos partes Está el que vende Pero está el que compra En la compra Venta Ese proceso de la compra Tiene algunas características Que uno debe conocer Bueno, la puedes conseguir Un poco más barata Que en el mercado O sea, ahora evidentemente Hay gente Que saben Que no tienen problema Con comprar cosas usadas Sí Porque hay gente también muy Muy qué Muy qué Muy qué Sí Muy, muy Hay gente que no le gusta Ponerse cosas usadas Exacto Que todo tiene que ser Pero tú por ejemplo Un artículo Lo puedes conseguir En muy buenas condiciones En una casa de empeño Lo único que es una cosa usada Ahora hay gente Que no se atreven a poner un pie En ese tipo de establecimiento Porque bueno No quieren que lo vean comprando ahí Pero hay otras personas Que eso no le importa Claro Y van y entonces Consiguen un artículo Que realmente vale la pena A un precio Mucho más barato Que el mercado ¿Qué es lo que más común Está en la compraventa? Lo que más es común De electrodoméstico O ropa O Prenda Prenda Las prendas Tanque de gas Tanque de gas Que madre Que es lo más raro Que usted ha visto André En una compraventa No, de todo ya Tanque de gas Plancha De todo Pistola Sí, pistola Bueno Lo que sí es Que la gente sabe Que tiene un bien Que en cualquier momento Lo puede convertir En dinero líquido Entonces Eso es una opción Que tú tienes Y hay algunos Que se pueden quedar Hasta desnudos Con tal de ir a Y una pregunta Licenciado Esa persona Que lo hace Por la necesidad Y empeña Un bien Que es de su uso Pero es un tanque de gas Tú Estás empeñando Un tanque de gas Tú te estás quedando Sin gas Por lo menos En esos días Porque si lo empeñaste No tiene dinero Es difícil Y que tenga dinero Para comprarte otro No da ¿No? ¿Qué? ¿Cuál es el pensar? O sea Es pensar Que tengo una emergencia En este momento Y tengo que resolver A lo que sea O pensar Que lo puedo recuperar Mañana Mira La mentalidad De las compraventas De la gente Que acuden Es que no hay mañana No hay mañana Es hoy Es hoy Que yo Hasta una sábana Hasta una sábana Hasta una sábana Sí Porque hay que hacer La realidad Que queda cigarro pato Porque es una situación Repito Claro Es momentánea Yo Lo que va a Necesito resolver eso Hoy Mañana yo resuelvo Lo otro Bueno entonces Cojo la sábana Y voy Y empeño Y saco el tanque de gas Sí Porque la gente También hace rejuego Hace rejuego Sí porque Al fin y al cabo Te repito Tiene que resolver Un problema Del día de hoy Entonces los economistas Ven esto como Algo normal Que le empeñen Bueno Son parte De las empresas Que nosotros tenemos En el medio Para que la gente Tenga sus facilidades Evidentemente Los dueños Le va muy bien Porque cuando tú Pierdes una prenda Entonces la ganancia Que tiene Si logras realmente Luego venderla Te hace de dinero Y mucho de verdad Abusa Es parte Donde hay necesidad Donde hay necesidad Oye Donde hay necesidad Siempre habrá La posibilidad Del abuso Porque uno abusa El ser humano Evidentemente Se abusa De las necesidades Tenemos que hacer Una pausa Licenciado Yo quiero A ver que me hablan Los teléfonos A ver si me llama Algún amigo De alguna compra-venta Para que me diga El tema del manejo De la compra-venta Porque yo de verdad Que desconocía Muchas de estas cosas Sinceramente Y tengo que decirlo Porque hay gente Que dice Ah no Porque es como Si digo No que yo Yo empeño Nadie me lo cree aquí Vamos a la pausa Como el empeño El empeñar Que no es el empeño En hacer algo Sino el empeñar algo Licenciado Aquí los muchachos En la pausa Hemos compartido Me hablan acerca De las experiencias De que se pierden ¿Cuántos días queda? Normalmente Son los clásicos 120 días Hasta que tú A partir de ahí Bueno Tú lo pierdes Si no lo logras Recuperar Pero hay gente Que como usted bien dice Que tiene un bien Y dice Bueno Yo no lo estoy usando No necesito Me mandaron algo Que yo no uso O que no puedo usar Porque no va a corte conmigo Y lo empeño Pero lo dejo perder Lo dejo perder Bueno Si no logra venderlo En el medio Entonces ya tú sabes Que en la compra-venta Te van a dar dinero Evidentemente Mucho menos Lo que tú podrías conseguir Si tú te dedicas Pero no olvidemos Que en la mente Del dominicano Que es uno de los problemas Serios En la mente del dominicano No hay un mañana Sino lo que hay Es un hoy Entonces la gente No empieza Déjame yo aguantarme Para venderlo mañana Y ganarlo Lo que la gente necesita Es el hoy Porque el hoy En el día de hoy Que tiene que bajarse La fría Así es Tenemos una llamada Y el bulto El bulto tiene que hacerlo Así es Buenos días Aló Buenos días Si hermano ¿Dónde nos habla? Aló Polonel Rebarahona Rebarahona Si su pregunta O comentario El problema La compraventa Es Baja Baja su televisor Por favor Ah perdón ¿Me escucha? Si Dígame ahora Si El problema La compraventa Es Baja su televisor No se Se oye muy mal No No voy a poder Escucharlo Al parecer Tiene que bajar su televisor Cuando nos llamen Por favor Quiero referirnos A aquel Que usted Comentaba al inicio Del que se vuelve adicto Al tema De la compraventa ¿Cómo se le ayuda A esta persona? Bueno Ahí El gran tema Es que la gente Logre entender Que tiene que someterse A su realidad Y que si hay momentos Donde realmente No puede Que aprenda Que no puede Porque de lo contrario Va a vivir eternamente En una casa de empeño Porque sabe Que está la facilidad Ahora En ese caso Es tanto que la persona Tome conciencia De que no puede Estar siempre pensando En que cualquier Prenda que yo tengo En cualquier situación La voy a llevar Para empeñar Para tener dinero Sino que en buen dominicano Como ya hemos dicho Uno de los principios Usted tiene que aprender A arroparse Hasta donde la saben Si usted en este fin de semana No tiene para empinar el codo Quédese en su casa Tranquilo Sí, sí, sí Déjelo derecho el codo Déjelo recto Ese codo Ese brazo Sí, sí Porque es un problema serio Ahora Insisto Hay personas de verdad Pero si son necesidades Obviamente Usted viene a decir Son necesidades Que de Tema de salud No, no, no Hay que resolver Hay que resolver No, no Hay que resolver Y en ese sentido Siendo honesto Todos nosotros Y nosotras En un momento determinado Si no tenemos dinero Inmediatamente nos miramos arriba Y decimos ¿Qué yo tengo arriba? Que lo puedo empeñar Sí, sí, sí Porque tengo que resolver Un problema Sí Los tenis también Empeñar De todo No, pero y los tenis de marca Sí No, pero por eso no dan nada Por eso no dan nada Por eso Y el criterio licenciado De Gispeta Alquil Sí Gispeta también Te dan mil por eso Mira a ver Luis Ponme eso ahí ¿Usted cree que eso dan mil? No, no No, no No, no Eso no dan mil No aguanta mil No, no, no El bajo que tienen esos De por doscientos Mire Licenciado Usted hablaba del tema Y lo hemos tocado anteriormente De arroparse hasta donde de la sábana Yo creo que muchas de las Si vamos a una compraventa cualquiera Nos damos cuenta Que hay muchos de estos artículos Que fue porque la gente no se arropó hasta donde de la sábana Evidentemente O sea que tenían cosas muchas veces que no Eran necesarias Sí O O que de alguna forma u otra no pudieron Susistir Tú sabes que Puedes encontrar que muchas de las De las prendas Las cosas que hay Responden a necesidades Pero otras muchas realmente responden A que la gente lo que quiere es Tener dinero en ese fin de semana Para salir a darse vida Oye como están diciendo Conocen de eso Van a empeñar Para Semana Santa Carlos ¿Tú vas a empeñar? A ver como viene la quincena Y mire como la cosa Parte de lo que es el subsidio El presupuesto Del mes Es algo que voy a empeñar Sí Porque oye lo que hacen Empeñan algo Dice ok Yo con la próxima quincena Yo lo saco Yo lo saco Pero esa es la herramienta Como usted bien decía La herramienta que yo utilizo Para seguir financiando Mis actividades Culinarias Y de A y B Sobre todo es un dinero En sentido general Es un dinero que se utiliza Para desperdiciarse Pero hay otra Hay que decirlo Hay otra cantidad de personas Que acuden Porque es la única vía Que tienen de resolver un problema Y repito Cuando en un barrio de esos Tú tienes un muchacho enfermo Que tienes que buscarle la medicina Pues no cabe la menor duda Que tú vas a resolver Para la medicina O incluso hasta para comer Entonces en conclusión Licenciado Usted entiende Que el empeñe Es una herramienta Que se puede utilizar Siempre y cuando sea Para situaciones Que tengan De gran importancia No podemos decir No de que para beber Romo el viernes No podemos decir Que es malo Porque insisto Cuando usted tiene un problema Y usted tiene una forma De resolver Usted encuentra a Dios ahí Ahora cuando usted ya Eso lo ve como un problema De adicción Que usted se acostumbró a eso Y entonces estamos Hablando de un problema Muy serio Y el empeño No a Sara No, no Peñal no a Sara No, no, no Quítese ese semito de la cabeza No, eso no a Sara No, no Es necesidad que usted tiene Y a veces bulto Es verdad A veces bulto Bulto, ¿no? Señoras Hay que recordar Que Arroz Campos Es elegido por los dominicanos Por su garantía Por su calidad Y gran sabor Arroz Campos Es lo mejor De la naturaleza También quiero hablarles Del encanto de Michelle Michelle es nuestro mejor queso Soy fiel Al riquísimo Guda Light El único producido aquí Y qué decir Del crema Michelle Excepcional En sabor y calidad Lo afirmo de nuevo Michelle es nuestro mejor queso Licenciado ¿Cuánto me dan? ¿Por qué? ¿Empeñan a niños de casado? ¿De matrimonio? ¿Le empeñan? Sí ¿Eh? ¿Es de casado? ¿Le empeñan? De momento vamos a ver Empeñando gente ¿Empeñando gente? Agárame ahí A este muchacho Lo que yo me cuento Empeñando gente De momento Licenciado Usted sabe que es un gran placer Siempre tener en el programa No se desaparezca tanto Licenciado Hay que llamarlos como un veante Pero nada Un placer siempre tener en el programa Y ojalá que podamos seguir compartiendo con usted Sobre estos temas Tan importantes y tan comunes De nuestro día a día Pero vitales Para nuestra Así es Muchísimas gracias Señores nos vamos a la pausa Cuando regresemos Tenemos la cocina Diferente con Marisela De Mañón Marisela nunca empeñado ¿Verdad que no Marisela? No, no Está bien Dice que sí Una cadenita Una cadenita Regresamos ahora Gracias por ver el video Gracias.